Hoy, antes de empezar el vídeo, quiero que nos conozcamos, que nos exploremos a nosotros mismos. No será más de un minuto, así que cierra los ojos, respira profundamente y sigue el tono de mi voz. Lo siento. Quiero que imagines que eres un niño en un mundo alternativo. Es sábado y llueve fuera. Hoy es el golpeteo de las gotas, chocar contra el cristal, mientras juegas a tu juego favorito. Estás pasándotelo de puta madre, pero llega la noche y tu madre te da una colleja. Tienes que irte a la cama. El día siguiente es domingo, así que te levantas muy rápido, desayunas a todo meter y enciendes la consola para seguir donde lo dejaste. Pero... No, hay una actualización obligatoria. Y tú dirás, ¿pero cómo puede ser esto posible si el internet no se inventó hasta el 2015? Pero aún así lo descargas. Y cuando entras al juego por fin, ves que hay algo diferente. Ves que en el menú principal hay un menú secundario en el que pone, entra aquí para comprar tus skins de tifa con las tetas más grandes a 15 pavos. Y a ti, que aún estás descubriendo tu tierna sexualidad, no te queda más remedio que robar la tarjeta de crédito a tu madre y comprarlo. Pero hay algo más. Cuando entras a tu partida y llegas de nuevo al jefe al que te habías quedado atascado, te das cuenta de que no es el espíritu vengativo de la tribu enemiga, sino un furry que ataca lanzando arcoiris por los pezones. Y aquí te pregunto yo, ¿te gustaba el juego que tenías antes? Sí, ¿verdad? ¿O acaso pretendías masturbarte con los furries? El caso es que da igual si te gustaba el juego que tú tenías antes, porque ahora te jodes. Yo lo siento mucho por la chapa, mis panas, pero es que quería que entendieseis una cosa muy importante. Y es que hoy en día los juegos no los compramos, o la inmensa mayoría de ellos, sino que tú en vez de comprar el producto, compras un servicio. Que esto se puede cambiar, se puede actualizar, un poco cuando le viene saliendo de los huevos al desarrollador. Tú lo que pagas es por el derecho a acceder a ese juego. Si algún día el director de la compañía lo quiere convertir en un simulador de, pues no sé, fornicar con cabras, pues te jodes y bailas. Y el perfecto ejemplo que tengo de esta práctica tan hermosa es el Killing Floor 2, juego al que le he dedicado más horas de las que estoy dispuesto a reconocer, pero me toca en lo profundo. Y tú te preguntarás, ¿y qué cambios tan horribles puede recibir un juego que al fin y al cabo consiste solo en disparar a bichos que acaban explotando y que ni siquiera tiene historia? Pues gran pregunta. Gran pregunta, querido espectador. Eres una persona inteligente, pero has caído en la trampa del jugador casual. Y debes de ser de ese tipo de jugadores. De esos que alguna noche van a probar un juego y a la noche siguiente van a probar otro. No eres una persona responsable, eres un fucker de una noche. Disfrutando, chupando el jugo tierno de esos primeros niveles y no te paras a pensar en el mañana. Pero yo por eso te amo. Eres un ser de luz. Pero hay que entender que en juegos en los que el gameplay es lo único que hay, además es un gameplay bastante repetitivo, cada pequeño cambio que le hagamos puede modificar drásticamente la jugabilidad. Podemos tener ejemplos, yo que sé, de juegos competitivos como LOL o el CSGO porque no se me ocurren cosas más originales. Así que ya que tenemos tiempo tú y yo, te voy a contar una historia. La historia del descenso al lado oscuro de Killing Floor 2. El segundo porque el primero se ve como el culo. Y bueno, 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 ¿cómo vamos a hacer esto? Pues me había pensado hacer un tope de cosas buenas y cosas malas. No todas son exclusivamente cosas de las actualizaciones, pero bueno, se entiende perfectamente cuáles son. Pero empezando a contar 10 y 10, me salieron 27 cosas malas que, bueno, hacía en el vídeo un poquito demasiado largo así que lo he recortado a 20. Y eso es lo que vamos a hacer. 20 cosas malas y 10 cosas buenas. Vamos a empezar por lo bueno porque me voy a poner un poquito nervioso hablando de lo malo. Venga, anda, vamos ya que me estoy enrollando. Punto número 1. El gameplay. Para mí fácilmente es el punto más fuerte de este juego, lo cual es mucho decir en un juego de tiros. Y es que las armas se sienten de puta madre. Hay muchas, gran variedad de ellas y todas tienen animaciones y sonidos muy bien logrados. Y bueno, ya que hablamos de sonidos, ¿qué va a ser de este vídeo si no os pongo esto? Joder, si es que me pongo cachón de escucharlo. La precisión desde la cadera es perfecta tanto en movimiento como quieto. Y el retroceso de las armas tampoco es que sea inexistente como puede pasar en los Call of Duty, pero tampoco es una locura y es bastante controlable y predecible, lo cual hace un gameplay bastante satisfactorio y bastante simple. Bien, también hay que decir que si tú eres de aquellos jugadores que juegan al GTA con el auto aim activado, bueno, pues han pensado en ti y han metido una cámara lenta para los retrasados. Así que un besito de parte de Tripwire para vosotros jugadores. Punto número 2. Los enemigos. Y es que en este juego sí que de verdad que son muy diferentes unos de otros, con sus propias características, puntos débiles y normalmente cada uno de ellos tiene sus propias estrategias y mecánicas, como puede ser por ejemplo la de no mencionarle a Pepsi Man que a ti te gusta más la Coca-Cola. Punto número 3. Variedad de clases. Aquí también son muy diferentes y también están muy especializadas. Seas la persona que seas, ya vengas de yo que sé, jugar al Counter Strike con tus amigos o de echarte unas partidas al Roblox Battle Royale, vas a encontrar una clase que te mole. Mira, por ejemplo, tienes el Comando, que es la clase genérica de fusiles de asalto, el Apoyo, que realmente no apoya mucho, solo usa escopetas de corto alcance y si los enemigos están muy lejos puede gritar insultos muy alto. Luego tenemos, déjame que piense, el terrorista islamista, al típico subnormal que entra en juegos de tiros para jugar a melee, al inflamador de huevos. Ah bueno, y luego tenemos al superviviente, que no sé quién coño le puso ese nombre porque no sobrevive ni una puta vez. Punto número 4. Gráficos. No vamos a engañarnos, no son ninguna maravilla, sobre todo considerando que el juego salió en el 2015-2016, pero son agradables a la vista y no sobrecargan el resto del escenario, lo cual se ve claramente y no necesitas un ordenador muy potente para jugar a frames estables. Punto número 5. Simplicidad aparente. Y lo de aparente lo digo porque para jugadores novatos este título puede ser bastante buena mierda. Muy divertido para pasar unas horas con amigos y no pensar porque en dificultades bajas o incluso intermedias el juego no te castiga por los errores o apenas lo haces. Puedes ponerte a quemar cosas, a hacer explotar cosas, no tener ningún tipo de control y bueno pues se disfruta un poquito de estas orgías de sangre y vísceras que te ofrece NVIDIA GYPS, que yo siempre tengo desactivado porque da un lag de a la hostia, la puta mierda esa. Punto número 6. No simplicidad, no aparente. Y es que según subes de dificultad en este juego, de verdad que sube la dificultad. No exagero, es hardcore de cojones. Te van a romper el culo muy fuerte, vas a llorar, vas a abandonar la partida, pero al final del día, cuando estés llorando en la cama, verás que el escozor ese interno en tu recto ha sido culpa tuya y no del juego. Este puede ser un punto malo o bueno, pero al fin y al cabo es una dificultad que es justa y que no te obliga a jugarla, así que para mí es bueno desde luego. Punto número 7. La profundidad. Este es un punto un poco raro de explicar, pero lo que quiero llegar a decir con esto es que tienen más capas de las que se puedan ver a simple vista. No es que necesite el juego en sí las capas para funcionar, pero ahí están y las vas descubriendo a tu ritmo, cosa que es importante. Puedes plantear nuevas estrategias, entender cómo sacar el partido a una clase o explorar interacciones con otras clases o incluso aprenderte patrones de movimiento de enemigos, que a la larga te hacen mejorar sin que te des cuenta y es muy satisfactorio. Punto número 8. El progreso. Con este progreso me refiero al progreso de niveles, como puede ser la típica dosis de dopamina gratuita. Este sistema en este juego es muy lento y cuando llegas a la recta final es horriblemente lento, pero te deja tiempo para explorar y aprender la clase que estás llevando, lo cual en mi opinión es muy importante porque como ya dije son muy diferentes y cada una funciona a su manera. Aunque bueno, si eres un fracasado de la vida puedes recurrir a la técnica legendaria de meterte en un mapa de leveo, en el que estás matando bichos a través de una pantalla protectora durante horas. Qué divertido, ¿eh? Qué bien nos lo pasamos aquí. Punto número 9. Mods. Hola, soy Hamil Makasapaketilon. ¿Eres un veterano de los Dark Souls en primera persona? ¿Crees que este juego es demasiado fácil e incapaz de cuantificar el increíble tamaño de tu verga virtual? No busques más. Instala mods aún más jodidas como Control Difficulty, donde podrás experimentar de primera mano el infierno. A la vez que te codeas con la comunidad más tóxico de este lado del Mississippi. Punto número 10. Actualizaciones gratuitas irregulares. Es bastante irónico que ponga este punto como algo bueno cuando es precisamente lo que más problemas ha dado, pero hay que reconocer que para un juego el recibir contenido y nuevos eventos es algo que revitaliza. Lo han hecho todo mal, pero la intención es lo que cuenta. Cuenta, 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 sí. Una puta mierda cuenta. Y bueno, por fin llega al punto en el que me pongo a rejear sin control. Con todos ustedes, las 20 cagadas del orto. Antes de empezar en cuestión, quiero que se note que no todas las cosas que voy a decir ahora malas sobre este juego existen por culpa de las actualizaciones, ya que algunas venían de fábrica. O sea, tampoco se libran de esas cosas. Pero bueno, vamos allá. Voy a relajarme para intentar que no me suban los vecinos otra vez. Punto número 1. Las armas son rotas y desbalanceadas. Ya he comentado previamente que las armas son satisfactorias de usar y son muy variadas. Y esto estaría de puta madre si estuviesen balanceadas. O sea, mira esto. Mira esta puta mierda. Igual no eres consciente de lo jodidamente roto que está esto, así que te voy a poner un punto de referencia. ¿Ves este arma? Este arma es la que más daño hace de la clase más especializada en hacer daño. O sea, es que ¿a alguien le pareció puto normal? ¿No pensaron que igual en cuatro putos años habría que haber cambiado esto? No, venga, vamos a dejar que nuestros putos jugadores se tengan que controlar ellos mismos y que directamente no compren las armas porque hacen las putas partidas aburridas. Y todavía alguien tendrá los cojones de venir y decirme, no, pero ¿qué importa que algo esté roto en un juego cooperativo? No sé, tío. A mí no me gusta que me den todo hecho. Me gusta que me den retos porque si me toca el Godhead en cada puto run de la Isaac al principio, pues igual no sé, se vuelvo un poco aburrido. ¡Llámame loco! Punto número 3. Sucabliad. Punto número 4. Clases incompatibles. Y es que cuando tienes un juego con dificultades tan altas como tiene este juego, te parecerá comprensible que los jugadores lleguen a un punto en el que tengan que plantearse, yo que sé, el estructurar una estrategia o optimizar las clases o, no sé, compensarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues no. No, porque vas a entrar en una partida, no vas a encontrar ni una de mierda en la que no haya cuatro putos subnormales que se pasen la mañana llenándote la pantalla de basura, de fuego, de explosiones. ¿Por qué no apuntas? ¿Por qué no apuntas? ¡Apunta! ¡Venga! A ver si tienes cojones. Y es que esto, a ver, esto no es problema de los jugadores. Esto es problema del diseño. Y es que las clases que generan caos solo han sido creadas para el propósito único de hacer miserable tu puta existencia cada vez que uses un arma que requiera de apuntar. Apuntar en un juego de tiros. De putos locos es que te explota la puta cabeza. Punto número 5. Hostia, ya estoy tenso, loco. Balanceo de clases. Ya acabo de comentar que hay grupos de clases incompatibles. Pero también es importante decir que de por sí la propia clase está mal estructurada y tiene fallos de diseño. Y el perfecto ejemplo de esto es el superviviente. Una clase que supuestamente puede hacer de todo un poco. Pero lo hace todo tan putamente mal que no lo quiere coger nadie. Y el tío que lo coge es un puto meme andante. Y lo siento si te gusta jugar survivalist, pero eres un puto meme andante. Y es lo que hay. También es el caso de esto en el que cuando subes de nivel y desbloqueas las habilidades de las clases, hay algunas que son absurdamente más poderosas que otras en las cuales nunca ibas a dudar entre elegir una u otra. Nunca. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué las has puesto ahí, Tripwire? ¿Por qué no las has cambiado? Punto número 6. Mapas nuevos y sus respawn de mierda. Y es que esto es de traca, porque cada actualización que saca mapas nuevos tiene una constante. Y es que el respawn es una puta mierda. Está diseñado como el puto culo. Los enemigos te aparecen directamente encima y apenas te da tiempo a reaccionar. Y esto se nota especialmente en mapas del estilo de esto de aguantar un espacio muy estrecho y que te obligan a completar la ronda para poder pasar a la siguiente zona. El resultado de este diseño de mierda es que al final, no solo los mapas son injustamente difíciles, sino que hace que nadie los juegue por este mismo motivo. Con lo que acabas con una lista de 50 mapas disponibles en los que se juegan 10 si tienes suerte. Punto número 7. Optimización. Ya he comentado que el juego suele ir estable, pero eso si tienes la suerte de meterte en la puta partida. Y es que las velocidades de carga son una puta mierda. Dan fallos cada 2 por 3 y según van sacando actualizaciones, en vez de arreglarlo, lo empeoran más. Lo ponen encima, pin, 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 hasta que parezca un puto Frankenstein del chino. De verdad, cada vez que entras en una partida con los amigos, reza para que a ninguno se les acabe saliendo, porque es como tirar una moneda al aire. Buena suerte también para volver a entrar si te echa, porque si no tienes instalado el juego en un disco sólido, te vas a meter una costosa espera de entre 2 a 3 minuten. Punto número 8. La economía. Otro factor muy importante a tener en cuenta. Antes funcionaba muy bien, a pesar de que los enemigos suelen soltar dinero con cuentagotas, pero era común tener tu equipamiento llegado al último tercio de las partidas. A partir de ahí ya el dinero que te sobra, o bien lo compartes con tus compañeros, que podían haber muerto, o simplemente porque no generan suficiente dinero, como puede ser un médico. Pero esta dinámica se fue al puto cagarro. Cierto día que alguien decidió hacer un sistema de mejoras de armas. Que la idea original suena bien, porque las armas funcionan por tiers y si llegas a las partes más finales de la partida no usas las armas iniciales que estabas cogiendo antes. Pero lo que hacía al fin y al cabo era tirar todo el balanceo de armas que ya quedaba, que no era mucho, lo tiraba un poco así por el retrete, luego cagaba encima y luego vomitaba el resto de la ensaladilla de la comida. Pero también aumentaba el precio en general de todo y no hacía más que volver a los jugadores unos putos tacaños de mierda que quieren todas las kills para comprarse ítems, hacer carrito, ya sabes. No sabes de qué te suena eso, ¿a que no? Punto número 9. Contenido gratuito. Pero no, depende, pero a veces, cuando le sale un poco de los huevos. Porque inicialmente el contenido extra que se iba añadiendo era gratuito. Esto es una promesa, una promesa hecha por parte de la desarrolladora. Pero no te imaginas lo poco que tardaron en subirse al carro del dólar y de camino restregarse un poco lo que viene siendo la promesa por la zona del glande. El juego cuesta unos 30 euros. Es perfectamente comprensible que saquen armas individuales a 10 pavos. Lo gracioso de esto es que no sé si agradecerles que no las tenga casi nadie porque algunas de las armas están tan absurdamente rotas que directamente te cagas en su puta madre. Son unos jajas, son unos jajas todos los días. Punto número 10. Los Edars. Y sí, quiero hacer un apartado específico para este tipo de enemigo, el más odiado, el más repudiado por la comunidad hasta el día de hoy inclusive. Son robots que te agarran, que te spamean cohetes, que revientan a sus propios compañeros, que esto suena bien pero una vez que empieces a jugar entenderás que no es tan bonito. Y que también aunque les dispones a la cabeza, pues mira, van a sudar un poquito de ti porque, bueno, que te jodan. No pegan dentro del juego, nadie quería que existieran, nadie punka pensó en añadirlos como algo positivo y aún así, después de la crítica, los implementaron de todas formas. Pero hay más. Una vez que estuvieron dentro del juego, adivina, todo Dios seguía pensando que eran lo que más asco daba con diferencia y jamás fueron quitados. Los desarrolladores ya pensaron, bueno mira, ya hemos trabajado en ello, te jodes y te lo comes. A mamarla. Y ahí queda. Punto número 11. Toxicidad en la comunidad de CD. Esto es un punto así un poco random, pero quiero incluirlo porque Control and Difficulty, que es un mod que ya mencioné, es bastante importante en el tema de la dificultad y de hay comunidades específicas en este juego. Y es un mod que te permite retocar ciertos parámetros para, en la mayoría de los casos, suele aumentar la dificultad más allá de lo que te permite el juego. Si algún momento pretendes probar tu suerte en estos servidores, de verdad que te deseo suerte de corazón desde mis primeras experiencias, porque muchos de los jugadores que habitan esas tierras son gente elitista, gente tóxica, que no tienen nada que envidiar a la comunidad del LoL, sino que la superan con creces. Así que un besito para ti, que ya van dos hoy, estarás contento y buena suerte. Punto número 12. El sistema de desprestigio es una puta mierda. Los niveles en estas clases no son una mejora, son imprescindibles para hacer cualquier cosa. Básicamente una clase que está a nivel 0 es bastante parecida al resto, no se diferencian mucho. Resetear tus niveles y convertirte en una lacra para la sociedad, no sé yo si compensa realmente a cambio de un iconito de mierda y una skin de un arma. Pero bueno, a pesar de ser una estafa digna de Slap Chop, no te preocupes, siempre vas a poder resetear esos niveles y subirlos otra vez en el puto mapa de leveo. Que listo eres. Ronda rápida, rápida, rápida. ¿Has visto que guay me hago yo el eco? Armas de copia y pega. ¿Ves este arma? Y esta, bastante iguales, ¿no? Déjame que te ponga otro ejemplo. Buen trabajo reciclando para salvar al medio ambiente. El mecanismo de buscar partidas funciona perfectamente. Dicen las leyendas que existe un modo de PvP. Imagínate lo bien planteado que está si la mitad de los jugadores ni siquiera sabe que existe. Y después de tanta mierda, tanta bilis, tanta crítica, acabaréis pensando que odio el juego. Pero esto es falso. De hecho, todavía pienso que es uno de los mejores juegos de su género. Es cierto, faltan jugadores. Hay contenido inútil, hay contenido de mierda. Pero al fin y al cabo, mientras sea capaz de divertirte, o bien de forma casual que te metas con los amigos, así unas horitas de jajás. O bien, yo que sé, que te mole trajardear con jugadores de moral cuestionable en esos servidores custom que están bien balanceados y que eliminan esa mierda sobrante de la que hemos hablado, bueno, pues yo creo que te compensa. De hecho, a ver gente, vamos a echarnos unas games, ¿no? Me cago en Dios. Y recordad que, como siempre, podéis suscribiros al boletín oficial del estado. La verdad es una pasada como te dan por culo todos los meses. Que puedes darle like a las últimas publicaciones de Elon Musk. Los de Tesla os lo agradecerán. Y activad la campanita para salvar a vuestros aldeanos cuando vengan las tropas enemigas. Así que, por mi parte, nada más. Me despido y hasta la próxima. ¡Joder! ¿Aún sigues aquí? Pues no deberías, porque no pienso contar ningún chiste. Bueno, si me lo pides así, venga, uno pequeñito. Mira, está un padre y un hijo haciendo los deberes y el niño le pregunta, papá, ¿qué significa errático? Y el padre le contesta, es una medida de tiempo, hijo. No tienes ni idea, ¿verdad, papá? Pues no mucho. Pero, ¿y errático tan bueno que pasamos haciendo los deberes juntos qué? Sí, eso sí. Joder, voy a suspender.